que podría venir acompañado de actividad eléctrica y vientos rachados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, nos vamos a una breve pausa comercial, le invito a que no nos cambie, ya regresamos con más en Hola Honduras. Ver a mi dieguito con gripe era preocupante, pero le di Tapsin niños y combatimos al gigante de los mojitos, al dragón de la fiebre y al monstruo del dolor. Y así volvió a la vida. Tapsin niños, ahora también en tabletas masticables, su fórmula completa con acetaminofén alivia todos los síntomas de la gripe. Tú decides cómo quieres verlos. Tranquila, nuevo Tapsin niños en tabletas masticables, es Bayer. El clima fue presentado gracias a Tapsin niños. A continuación le presentamos el precio del dólar y el euro en Honduras. Precio del dólar, la compra veinticuatro puntos cincuenta lempiras, la venta veinticuatro puntos sesenta y ocho lempiras. Precio del euro, la compra veintiséis puntos cincuenta lempiras, la venta veintinueve punto cuarenta lempiras. Música Viusid Agro es un promotor de crecimiento e inductor de resistencia que actúa en la sanidad vegetal y productividad en todos los cultivos, permitiendo que las plantas desarrollen su mayor expresión del potencial genético, compuesto por aminoácidos, vitaminas, antioxidantes y extracto de plantas. Viusid Agro es un producto innovador y de alta tecnología que no contamina fuentes de agua, peces ni abejas, ya que no contiene químicos ni hormonas. Viusid Agro, la solución para su producción. En cultivo sano, fruto sano. Llegó a Honduras, el champú con todo el poder de la sábila que deja tu cabello increíble. Nuevo champú Sabilé. Ahora hay un champú para mi familia que lo tiene todo. Nos tiene felices. Se llama Sabilé, el nuevo champú. Está hecho con sábila, un poderoso ingrediente que es de lo mejor para mi cabello, que unido a su exclusiva fórmula, lo deja más suave, más fuerte y más brillante. Nueva línea de champú Sabilé, lo mejor para un cabello increíble, que compina su exclusiva fórmula todos los beneficios de la sábila, con los mejores ingredientes de origen natural, dejando tu cabello y el de toda tu familia más suave y más brillante. Como siempre lo has querido. Y huele delicioso. Pruebalo ahora y el precio te encantará. Si la vida fuera flexible, podrías hacer lo que te apasiona, estudiar y crecer. Podrías caminar y compartir o compartirse. Podría ser la inspiración para una, pero también para muchos. No importa el ser, sino el nunca detenerse. Delor Flex, la solución más efectiva contra los dolores musculares, inflamación y la tensión. Vive un mundo flex con Delor Flex, relajante muscular, analgésico y desinflamatorio. En el próximo capítulo de Velvet. Velvet, lunes a viernes, diez de la noche. Solo aquí, en BTV, somos todos. Gracias por continuar con nosotros. 16 estadounidenses fueron abandonados en una remota isla del Pacífico Sur. Soy detectiva de policía retirado y soy gay. Son jugadores temporales. Miquela, tal vez con este abaste. Opolu, gana la impunidad. Lo siento, chicos. Lucha por sobrevivir. Pacífico Sur. Sábados y domingos, cuatro de la tarde. Solo por BTV. Somos todos. Remedios caseros. Si de repente te da dolor de muela y no sabes cómo disminuirlo, mastica un poco de perejil varias veces al día. Este puede ayudarte a aliviar el dolor de muelas de forma natural. Remedios caseros. Ahora, ya no tienes que pagar o suscribirte para escuchar tu música. En Joya FM programamos tu música. 95.3 en Tegucigalpa y 95.7 en San Pedro Sula. Son joyas musicales. Cuando niña, su padre la vendió. Hola, hija. No soy un extraño. Yo soy tu padre. Su madre está muy enferma y lo único que ella desea es verla antes de morir. Creció rodeada de comodidades, pero debe perpetuar una traición que la convertirá en esposa de alguien que no conoce. Horan y tú se van a casar. No puedes obligarme. Firmarás. Está acordado. Desde ahora, Horan es tu marido. Eres mi hija y eres lo que yo quiera. ¿Cómo fuiste capaz de casarte con alguien que no conoces? Dime. SILA. Cautiva por amor. BTV. Somos novelas. Aquí en Hola Honduras. En el próximo capítulo de El secreto de Ferijá. No quiero vender mis acciones tan baratas. Suba la oferta si las quieren comprar. Señora Zanem, yo ya no puedo representarla. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero entrar, no importa si estás cerrado o no. Estás tratando de ser autoritaria. Es posible. Soy una de tus jefes. ¿Y tú qué piensas hacer hoy en el hotel? Esto será... un ataque emocional. Un al. Por fin. Un al. Por fin llamas. Tenemos que hablar sobre anoche. Hola. El secreto de Ferijá. Lunes a viernes, tres de la tarde. Solo aquí, en BTV, somos todos. Atentos, BTV se pone más regalón. Todos los viernes a partir del 21 de junio al 12 de julio en los programas Hola Honduras, Café Caliente y en nuestro noticiero Impacto BTV, sortearemos producto de Inant y sus marcas patrocinadoras. Gana de forma muy fácil, registrándote en nuestra central de promociones treinta y uno ochenta y dos, setenta y uno cuarenta y siete. Envíanos tu nombre y número de identidad y participa, serán dos ganadores cada viernes. BTV, somos promociones. San Pedro Sula está de fiesta. Y la familia de Impacto BTV se une a la celebración de su cuatrocientos ochenta y tres aniversario. Transmitiremos hasta la comodidad de su hogar cada detalle, color, música, alegría y mucha belleza. Esto y mucho más en la feria más grande de Honduras, la Feria Juniana dos mil diecinueve. Recuerde, todos los detalles de la Feria Juniana los podrá disfrutar a través de Impacto BTV, el poder de la noticia. Bien, continuamos con más en Hola Honduras y como lo mencionamos, continúa Caterin Diana siempre a la misma hora. Esto fue Hola Honduras. De La Legación. label de verdad. Gracias. De la lección de mi casa De la lección de mi casa. Adiós. Todo momento y hemos aprendido Gracias por ver el video. 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 Él me pidió matrimonio, lo rechacé. Gracias por ver el video. Somos novelas. Estas son peleas con inspiración. ¿Quién dijo que los animales no se divierten? Es muy posible que lo hagan mucho más de lo que nos podemos imaginar. Las mascotas más divertidas del planeta Tierra captadas en videos caseros mientras hacen de las suyas. No puedes dejar de verlos. No puedes dejar de verlos. Los animales más divertidos del planeta. Sábados y domingos, 11.30 de la mañana. Solo aquí, en BTV, somos todos. No problemas. Casos de la vida real. Si tuvieras la capacidad mental de entender... En esta corte no hay tema que no se pueda tratar. Yo me quiero casar con él, pero él no se quiere casar conmigo. Qué inteligente es él. Todo caso tiene dos versiones y todos esperan el veredicto del juez del pueblo. El demandado contra la demandante tenga garantía. El juez Franco, lunes a viernes, 11 de la mañana. Solo aquí, en BTV, somos todos. 16 estadounidenses fueron abandonados en una remota isla del Pacífico Sur. Soy detective de policía retirado y soy gay. Son jugadores temporales. ¿Y qué? ¿La tal vez con este baste? ¡Opulu! ¡Gana la impunidad! Lo siento, chicos. Lucha por sobrevivir. Pacífico Sur. Sábados y domingos, 4 de la tarde. Solo por BTV. Somos todos. Ahora, los sábados y domingos, no pararás de reír. Historias únicas. Con un final inesperado. No te pierdas. ¡Lol! Sábados y domingos, 11 de la mañana. Solo aquí, en BTV, somos todos. El siguiente programa es apto para toda la familia. Inicia con energía, con sabor y alegría. Todo se hace fácil, en la mejor compañía. El mejor café, el mejor café de Honduras. Se sirve en BTV, disfruta tu café. Café caliente, café caliente. El mejor café, se disfruta en BTV. Buenos días, Honduras.